Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Toda la gloria a nuestro Salvador Toda la gloria a nuestro Salvador Toda la gloria a nuestro Salvador Toda la gloria Con su mano arriba ¡Aleluya! 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 Alabado sea el nombre del Señor 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 Toda la gloria Vamos iglesia, dame toda la gloria al Señor Toda la gloria a nuestro Salvador Toda la gloria a nuestro Salvador Toda la gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Bendito será tu nombre En los negocios de mi Rey En los negocios de mi Rey Me contiene siempre estar En los negocios de mi Rey Me contiene siempre estar Donde quiera que yo voy Él contigo siempre va Donde quiera que yo voy Él contigo siempre va Dígalo Si no fuera por el Señor ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? Si no fuera por el Señor ¿Quién sería yo? Si Él es mi Salvador ¡Otra vez! Si no fuera por el Señor ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? Si no fuera por el Señor ¿Quién sería yo? Aleluya ¡Aleluya! ¡Otra vez en los negocios! En los negocios de mi Rey Me contiene siempre estar En los negocios de mi Rey ¡Aleluya! En los negocios de mi Rey Donde quiera que yo voy Él contigo siempre va Donde quiera que yo voy Él contigo siempre va ¡Dígalo iglesia! Si no fuera por el Señor ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? Si no fuera por el Señor ¿Quién sería yo? Si Él es mi Salvador ¡Otra vez! ¡Aleluya! 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 El gozo del Señor, mi fortaleza es Es un gozo sin herida Otra vez, el gozo El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Es un gozo sin herida A ver si tú tienes ese gozo Si tienes ese gozo, puedes hoy cantar Si tienes ese gozo, puedes hoy cantar Si tienes ese gozo, puedes hoy cantar Es un gozo sin herida ¡Vamos arriba! Si tienes ese gozo, puedes hoy cantar 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 Por Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios le sostiene con su mano Con su mano, con su mano, porque Dios le sostiene con su mano Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios le sostiene con su mano Con su mano, con su mano, porque Dios le sostiene con su mano Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios le sostiene con su mano Con su mano, con su mano, porque Dios le sostiene con su mano Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios le sostiene con su mano Con su mano, con su mano, porque Dios le sostiene con su mano Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios le sostiene con su mano Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios le sostiene con su mano Cuando el hombre caque no quedará mostrado porque Dios le sostiene con su mano Señor te alabo, Señor te alabo, Señor te alabo con todo mi ser Porque esclavo fui, más tú me libraste Esclavo fui, más tú me libraste Esclavo fui, más tú me libraste Señor te alabo, señor te alabo, Señor te alabo, Señor te alabo Señor te alabo, 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 Señor ¿Cuántos libres hay aquí? Señor, te alabo Con tu comisión Aleluya, la última vez Señor, te alabo 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 Con tu comisión Esclavo fui Mas tú me libraste Esclavo fui Mas tú me libraste Esclavo fui Mas tú me libraste Señor, te alabo Con tu comisión Alábales Levanta esa alabanza Aleluya Levanta esa aclamación Levanta Tus manos Tus manos Tu voz Lo que tú sientas en esta tarde Iglesia Los que son libres Los que son libres Los que son libres Le alaban Antes éramos esclavos Antes éramos esclavos Pero hoy somos libres Para alabarle Hoy somos libres Para glorificarle Hoy somos libres Porque hoy somos libres K broadband O Y Y Y Y Y